Música Lamentablemente las mentiras siguen saliendo a la luz, como esta gran mentira que acobija al señor vicepresidente de la república. El hospital Carlos Andrade Marín lleva todavía, a pesar de que ya se anunció en la compra, el 70% desabastecido. El 70% desabastecido. Con 700 camas de capacidad, el hospital Carlos Andrade Marín en Quito es uno de los tres hospitales de la red del Seguro Social que resuelve problemas de salud de alta complejidad. Pero hoy no tiene ni paracetamol. Qué vergüenza, qué vergüenza Guillermo, qué vergüenza. Yo recuerdo cuando era campaña y lo que más, y está bien, está bien, porque el papel de un candidato es criticar, está bien. Y yo me acuerdo que decía, cuando criticaba a Guillermo Lazo, decía, no hay ni paracetamol. No, 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 no miento, decía, vamos a mejorar la calidad de salud. Vamos a darle medicinas. Y no solamente lo que hoy te dan, decía Guillermo. Será posible. Vas por un dolor de la mano, paracetamol. Vas por un dolor de barriga, paracetamol. Vas con un dolor del corazón porque te dejó tu enamorado, paracetamol. Todo es paracetamol, nosotros cuando lleguemos al poder vamos a darles la medicina que necesita. Oiga señor presidente, ahora con usted en la presidencia ya ni siquiera hay paracetamol. ¿Cómo hablamos ahí Guillermo? ¿Cómo hablamos? Se supone que usted tiene que mejorar, se supone que Moreno le dejó la cancha lista, Moreno se sacrificó por usted señor presidente, Moreno le dijo Juan Brito no te preocupes, yo me sacrifico, me cuidas, yo voy a hacer las cosas de lo peor, que me traten como la mierda no me importa, pero vos cuando llegues, medio pedito nomás y va a ser delicioso. Yo me pego la cagada y vos con medio pedito te van a adorar. Señor presidente, ni paracetamol en el hospital Carlos Andrés de Marín. ¿Qué le pasa? Ejemplos bastan, por ejemplo los padres de Daniela fueron ingresados por emergencia en el hospital en julio pasado por COVID, su madre ingresó el 12, su padre de 72. Los padres de Daniela entró un día después, ellos fueron trasladados a la unidad de cuidados intensivos para poder ser entubados. Y la realidad es que no cuentan todavía con los insumos necesarios para atender incluso desde esas cosas tan sencillas hasta situaciones muchísimo más dramáticas. Los profesionales solicitan las medicinas de forma verbal a los familiares, con ellos se arriesgan porque está prohibido pedir que compren. Miren hasta dónde ha llegado la situación de los hospitales, señor, señor vicepresidente, usted que tanto, tanto pecho saca. Los médicos arriesgan su trabajo porque, claro, yo le apuesto lo que quiera que si usted se entera de que un médico le dice a un familiar vaya a comprar afuera, lo bota. Porque así son, se agarran de la mínima para hacer el drama, la cortina de humo y que la gente se olvide de lo esencial y fundamental. Que no hay medicina, que todavía no llega la medicina. Obviamente los directivos, los familiares y personas están esperando que la promesa del gobierno se cumpla y es lo único que pueden hacer, ¿no? Tres meses, tres meses, tres meses, hay denuncias. Póngame, yo no sé si tengo, por si acaso producción, algo había yo encontrado acerca de la señora, de la señora asambleísta del Partido Social Cristiano, Cristina Reyes. Yo no sé si tenemos eso, justamente hacía Cristina Reyes un comentario acerca de esto, ¿no? Déjenme ver si de pronto es, ok, a ver producción, si lo tenemos, por favor, póngalo para leerlo. No importa que me tape producción, no importa, gracias. Ahí estoy yo, ahí está, mi manito se ve por acá, ahí está mi manito. Aquí está mi manito, si la ven, te iba a sacar el dedo, pero por respeto, no al gobierno, por supuesto. ¿Qué pasa que no hacen cambios necesarios en el IES? Son casi 100 días y la situación en los hospitales va de mal en peor. ¿No existe alguien en este gobierno con la interés y voluntad que ponga orden en los hospitales? Volvimos al reparto hasta cuando, señor Guillermo Lazo, le dice la asambleísta Cristina Reyes en torno a esta situación. Y le cuento algo, señora Cristina Reyes, no está tan equivocada, no está tan equivocada porque las denuncias de reparto están aflorando otra vez. ¡Suscríbete al canal!